Dándole continuidad a la información, las instituciones de seguridad realizan diferentes operativos de saturación día y noche en la capital. La Policía Militar del Orden Público y demás instituciones de seguridad del Estado realizan diferentes operaciones de saturación en toda la ciudad, día y noche, con el objetivo de mantener la paz y la tranquilidad en la capital. Nosotros como Policía Militar, permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, realizamos operaciones de seguridad, realizamos saturaciones todos los días, realizamos registro de personas, registro de vehículos, registro de motocicletas, estamos realizando este tipo de operaciones permanentemente. Autoridades policiales aseguran que para tener mejores resultados, la denuncia ciudadana es la principal arma para combatir el crimen. De embargo, hacemos un tema de la población para que denuncie. La denuncia es muy importante, la denuncia nos va a ayudar de mucho para poder prevenir este tipo de situación. De las personas en sus barrios, en sus colonias, saben quiénes son sus vecinos, si observan una persona sospechosa, algún vehículo sospechoso, inmediatamente reportarlo a la Policía Militar del Orden Público al 2276-3400-6002. Si las personas denuncian, nosotros podemos prevenir esos delitos. Ante la inseguridad que se vive en Honduras, tener una cultura para denunciar acciones criminales requiere de instituciones de seguridad, de investigación y de justicia plenamente confiables.